Mi gente vamos a hacer este reto, estoy nervioso Aún en épocas grises las bromas florecen, ahí están y ahí también esta señora tan divertida Fanta los llama locos de colores, ellos también tienen exámenes que hacer y cuentas que pagar Pero son coloridos para actuar, para comer, para beber, necesitamos más locos de colores para que el gris nunca nos gane